Se trata de vehículos en su mayoría retenidos por falta de patente o documentación. El corralón municipal está colapsado y cientos de motos son periódicamente compactadas para liberar espacio. Para evitar situaciones indeseadas, desde el municipio recomiendan también el uso de casco. ¿Qué es lo que uno tiene que tener siempre a mano y llevar para evitar este tipo de cosas? Hablo de la documentación. Sí, obviamente tienen que tener la documentación pertinente del motovehículo, obviamente habilitado, con la tarjeta habilitante, el carnet de conducir, obviamente, y sobre todo la utilización del casco. Algo que venimos nosotros haciendo muchas campañas y potenciando esta situación, vamos a trabajar muy fuerte con provincia. La realidad es que nosotros lo que buscamos es que la persona no pierda el vehículo. Para nosotros es un problema... ¿Esta es una última instancia? Esto es algo que no tendría que pasar. Nosotros, esta es nuestra última instancia, es algo que no nos gusta hacer, obviamente, porque entendemos que aquella persona que por alguna razón no pudo cumplimentar todos los requisitos de un vehículo, puede estar utilizándolo, pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchos vehículos secuestrados por la fuerza del Ministerio de Seguridad, con esto que te decía el decreto que nosotros trabajamos en colaboración. Entonces, hay algunas que están judicializadas, que no las podemos compactar, pero hay muchas que vienen acá al depósito por parte de la policía y que tienen algún tipo de situación irregular. Esperamos un tiempo, notificamos y luego no podemos traerlas guardadas de por vía, tenemos que compactar. Hablabas de la ausencia de casco, el no uso de casco. ¿Qué otras infracciones comete la gente comúnmente? Sobre todo falta documentación. La gente tiene la cultura de comprar un motovehículo de una forma privada y no hacer la documentación pertinente. El motovehículo es un vehículo que se registra, hay que tener esa instancia, hay que hacer ese trámite, hay que acostumbrarse a tener regularmente toda la documentación en sí y también esta constancia de obviamente utilizar el casco. Es algo que nosotros estamos muy preocupados, hemos tenido accidentes muy importantes en la ciudad en este poco tiempo, estamos muy preocupados por esa instancia y tenemos que trabajar para que esto mejore.